Ir a la Antártida es algo así como dejar el planeta. No importa qué hagamos o hacia dónde vayamos, caminamos en donde nadie había caminado antes. Estamos viendo cosas que nadie ha visto antes. Te sientes aislado en la tranquilidad que se percibe inmediatamente. Al mismo tiempo en que la temperatura te lastima, te das cuenta de que debes tener todo lo necesario para sobrevivir. Porque cualquier cosa puede pasar. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con. Y sin más ni más vamos a comenzar entonces hablando de ciencia, de expediciones y de un mundo maravilloso con Paola Tello. La Antártida es el continente más frío, el continente más seco, el continente del que hace más viento, el que está más aislado de todos los otros lugares y el que tiene la mayor altura promedio de todos los continentes. Es un lugar increíble, es un lugar precioso, del que espero poderles hablar más. Y yo tuve la oportunidad de estar el año pasado, en el 2018, como parte de una expedición de mujeres en ciencia que trabajan por el cambio climático. Entonces estuvimos un mes visitando una partecita de la Antártida porque es preciosamente grande. Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando. Con ustedes, Gerson Ramírez, a partir de este momento, en un episodio mágico. Y digo mágico porque eso es lo que tiene el mundo de la ciencia y la expedición. Sabes cómo comienza, pero no sabes cómo termina. Hoy vamos a aprender bastante. Traigo mi uniforme de estudiante puesto para un episodio que nos va a abrir la mente y nos va a inspirar bastante. También estamos invitando a nuestros oyentes a que participen con nosotros en la votación para la que fuimos nominados. Resulta que en Estados Unidos se hacen unos premios de podcast y hemos sido nominados en los podcast hours. Ustedes pueden encontrar la información en nuestra página web de escuchandoando.com. Es muy fácil votar y si votan y ganamos, vamos a seguir haciendo más programa. Así que pilos a votar y sin más ni más vamos a comenzar entonces hablando de ciencia, de expediciones y de un mundo maravilloso con Paola Tello Guerrero. Paola Tello Guerrero. Hermoso nombre y hermosas aventuras las que tiene por contar Paola. Bienvenida a Escuchando Ando. Hola Gerson, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Si dices noches es porque no estás en Sudamérica. ¿En qué parte del mundo andas? Yo vivo en Inglaterra en un pueblo que se llama Guilford. En Guilford, Inglaterra. Qué bien. Bueno, entonces buenos días para los que están escuchando el episodio de hoy día y buenas tardes para los que están escuchando la tarde y buenas noches para los que se están acostando a dormir con el episodio. Cuéntanos, ¿cómo llegaste allí? Bueno, yo soy física santandereana, soy física de la Universidad Industrial de Santander y llevo 10 años trabajando y hace 4 años me mudé a Inglaterra a trabajar en un laboratorio de petrofísica, entre otras cosas porque soy un poco hiperactiva. Entonces, no solamente vine a eso, han pasado muchas cosas muy interesantes que les vamos a ir contando. Claro que sí, vamos a conocer de ti, de lo que has venido haciendo, lo que has aprendido, vas a compartirnos grandes cosas y a inspirarnos para seguir adelante tanto como emprendedores, como seres humanos que somos y que queremos aventuras y que queremos abrir nuestra mente a nuevas cosas. Imagino que siendo santandereana, entonces ahora allá en Inglaterra se come mejor porque los santandereanas cocinar espectacular, ¿no? Pues yo no sé, no es mi caso. Por mucho tiempo fui muy buena exploradora en la cocina y hace un año que ya me ocupé mucho empecé a ser muy práctica. Entonces hago cenas y almuerzos en 10 minutos. Te dejaste cautivar por la velocidad de la cocina. Sí, sí. Sí, ahora soy, no sé, se llama, no es fast food, no hago comida rápida, es comida despacito pero hay una mezcla de todo. Todavía con mucho con mucho ingrediente colombiano. Ayer comí patacones. Fíjate que hay muchos oyentes que nos escuchan en Europa, en España, en Francia, Italia y en Estados Unidos y no tienen ni idea qué es Santander ni qué es Bucaramanga. Entonces vamos a aprovechar para comenzar por ahí, por hablarles de Santander y de la cultura santandereana que es tan especial. ¿Y por qué es especial? ¿Tú qué sabes? Cuéntame por favor de Santander. Primero que todo las mujeres santandereanas son absolutamente hermosas. No sé cómo es la cosa pero sencillamente son bellísimas. Segundo, la cultura santandereana es muy de familia y son muy arraigadas las personas al tema familiar. Tercero, la comida es deliciosa, es una gastronomía única en el mundo que tampoco tengo una explicación para ello pero que he disfrutado demasiado cuando voy allí con un plato que es bien exótico que son las hormigas santandereanas. Sí, así como me oyen comen hormigas, se las comen. No sé si ese es el secreto para las mujeres bonitas de Santander pero el caso es que comen hormigas. Bueno, además de eso la geografía de Santander es bellísima, ¿no? Sí, sí, tenemos unas montañas preciosas, tenemos el Cañón de Chicamocho entonces estás muy bien, no tienes ningún mal estereotipo, Bucaramanga y en general Santander tiene una fama porque las mujeres tienen mucho carácter, somos unas mujeres de carácter, somos una ciudad, creo que somos la quinta economía del país y somos una ciudad pequeña, relativamente pequeña, nos conocen por ser la ciudad de los parques porque tenemos muchos parques, tenemos muchas zonas verdes y pues tenemos una población de 520 mil personas, una cosa, no somos muchos, es una ciudad de clima caliente también y es una ciudad tranquila realmente y las afueras son increíbles, el Cañón del Chicamocha es uno de los paisajes más hermosos que tenemos en Colombia y por supuesto la gente a pesar de que es diferente la forma como se comunica son muy amables, somos muy amables. Ay, me dieron ganas de ir a Santander. Ah, bueno, también hacen unos zapatos espectaculares, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa tradición de los zapatos? No sé, pero sí hay una economía muy fuerte alrededor del calzado, tienes toda la razón. Es impresionante eso, ¿no? Pero nunca me he preguntado por qué. ¿Cómo se llama la población que está al lado de Bucaramanga que es la que se especializa en ese tipo de cosas? No sé, pues tenemos Sanjil y Barichara. Barichara es uno de los pueblos más preciosos de Colombia. No, no es ninguna de las dos. Todo el que va se enamora, es muy lindo. Ajá. Porque es un pueblo tradicional. Y queda uno como congelado en el tiempo. Sí, 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 está muy bien conservado, es muy lindo. Es como si se devolviera unos 200 o 300 años, bien bonito. Bueno, ya le hicimos publicidad a Santander. Ya, ya, a la tierra, ya, ya, Manu, ya hablamos. Era necesario, era importante. Ah, nos faltó eso, hablar del lenguaje, de la jerga santandereana que es tan interesante, ahí se te escapó el mano. Claro. ¿Cuáles son las otras palabras? Aguamanil es una de ellas. Ay, no, tenemos muchísimas, eso es muy chévere. Lo que pasa es que a mí me gusta decir que en Bucaramanga, pues en Bogotá para decir algo se usan 15 palabras para pedir un café. En Medellín se usarán 7 y en Bucaramanga usamos 3. O sea, somos como que la manera en la que nos expresamos, ahorramos hasta las palabras. Por ejemplo, esa de Aguamanil es la pluma o el grifo del agua, ¿no? No sé, esa no la he escuchado. O no la habías escuchado. No. Aguamanil, claro, es que yo ya soy de la generación pasada. De pronto. Todavía me quedé con esa palabra. La de Nona, Nona sí. Claro, sí. Abuela. Nona es abuela. La de Mano, que eso la usan para todo. Sí, Mano es como el prefijo para llamar a alguien como amigo. En vez de amigo, amiga, decimos Mano. Me faltó alguna otra. Pingo, de pronto, que también es de Norte de Santander. Es cuando una persona se hace la tonta y le queda gustando. Entonces, no sea Pingo. Girón. Girón se llama. Sí, sí. Sí. La Girón, en Girón. Ahí es donde hacen los zapatos. De pronto hay otro barrio más central, pero sí debe ser también. Bien interesante. Ojalá vayan, ojalá vayan los que nos escuchan. Algo curioso es que cuando usted llega en el avión nunca aterriza, el avión nunca desciende, llega directo a la pista porque está enclavada en una montaña y uno dice pero ¿a qué hora bajamos del cielo? Muy curioso. Más adelante te voy a contar una experiencia relacionada con eso. No, de una vez. De una vez para que entremos en confianza. Bueno, para que entremos en confianza hablemos de la Antártida. ¿Qué? Como así. Bueno, ahorita te cuento. ¿Qué tiene que ver la Antártida con la Antártida? Lo mismo. La Antártida es uno de los lugares más difíciles de aterrizar. Entonces, los aviones hacen lo mismo en Bucaramanga. Hacen como la magia y se devuelven. Llegan y se devuelven. Hay algo en que se parece Bucaramanga la Antártida. No era nuevo por aquí. Lo encontramos a partir de esta discusión. Bueno, muy bien. Ya que hablaste de la Antártida, cuéntanos cómo llegaste allí y cómo fue toda la expedición. ¿Por qué terminaste en esa aventura envuelta y qué te trajo de bueno? Bueno, entonces tú dijiste que ibas a ser un estudiante y como eres un estudiante yo voy a empezar a hacerte algunas preguntas. ¿La Antártida queda en el polo norte o queda en el polo sur? Ay, no. Esto no me puede estar pasando. Me van a... Voy a quedar... Bueno, ¿queda arriba o queda abajo? Es que nunca va... La Antártida debe quedar... No hay problema si fallamos, aprendemos todos. Yo diría que queda abajo. Muy bien. Sí, señor. La Antártida queda en el polo sur y hay algo muy importante y es que a diferencia del Ártico, la Antártida es un continente. Entonces, el Ártico que es el que queda en el polo norte, vive... es donde están los aísos y todo esto, pero esto es un mar congelado. En cambio, la Antártida es un continente y sobre ese continente está el hielo. Entonces, ya aprendimos dos cosas. Primero, que está en el polo sur y segundo, que es un continente. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Estás lista? Pero antes de eso, un comentario. Bueno, arriba o abajo para... Digamos, las normas que hay, pero a la larga en el universo no existiría el arriba y abajo, ¿no? ¿O sí? El polo norte y el polo sur, sí, sí existen. Sí, pero me refiero, es como una referencia para nosotros los seres humanos, pero si nadie le hubiera dicho al norte que era el norte ni al sur que era el sur, pues simplemente no habría el punto de referencia porque fue algo que es como una frontera. En el universo no hay nada que sea arriba ni nada abajo. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, pero no lo vamos a discutir en esta entrevista. Eso que sea para otro podcast. Sí. Muy bien, ahora sí hazme la siguiente pregunta, pero no me vayas a dar tan duro porque... Esa es súper fácil. Entonces es, los osos polares son amigos de los pingüinos. No, porque unos viven en un lugar y los otros en otro, ¿no? Perfecto. Entonces los osos polares viven en el polo norte y los pingüinos viven en el polo sur y muchos de ellos viven en la Antártida y lo más lejano que están del polo sur es en la isla Galápagos que hay ciertos pingüinos. Pero entonces casi todos los pingüinos están... No, definitivamente todos los pingüinos están desde el ecuador hacia abajo. ¿Listo? Entonces no hay pingüinos hacia el polo norte. Esa es la segunda ley. Entonces ya sabemos. ¿De algo me tenía que servir haber visto tanto la geografía? Claro, ya sabemos algo de la Antártida. Una amiga me contó eso y me encantó, me encanta repetirlo y es que la Antártida es el continente más... el continente más frío, el continente más seco, el continente del que hace más viento, el que está más aislado de todos los otros lugares y el que tiene la mayor altura promedio de todos los continentes. Es un lugar increíble, es un lugar precioso del que espero poderles hablar más y yo tuve la oportunidad de estar el año pasado, en el 2018, como parte de una expedición de mujeres en ciencia que trabajan por el cambio climático. Entonces estuvimos un mes visitando una partecita de la Antártida porque es preciosamente grande y yo creo que ese es uno de los temas que vamos a conversar. Claro que sí. ¿De quién fue la iniciativa de hacer esta expedición? Mira, esto fue una mujer australiana que por muchos años estuvo trabajando con científicas en temas de liderazgo y en conferencias, pero se dio cuenta que muchas científicas están en sus laboratorios y están todo el tiempo trabajando y produciendo, pero pues realmente hay mucho conocimiento. Le digo, acá hay algo mal, acá hay algo que está perdido en esta cadena y empezó a darse cuenta que había un chiste que decía que para ir a la Antártida uno tenía que tener una barba. Entonces que esos los hombres que iban pues eran muy así, que esos hombres muy agrestes, como que se ven muy rudos. Y yo, no, pues este chiste no es tan chiste, esto es un estereotipo y vamos a trabajar en función de esto y vamos a hacer la expedición más grande de mujeres científicas a la Antártida. Entonces esta señora se soñó esto, o sea, literal se lo soñó en un sueño y se levantó todo en su sueño y dijo, yo voy a hacer este movimiento de mujeres científicas que estén amarradas a una cosa muy particular y muy importante. Y esta cosa que es como lo más importante que nos está pasando es el cambio climático. Y empezó en el 2016, escogió un grupo de 80 mujeres en el 2016, estuvieron en una expedición, en el 2017 escogió el segundo grupo y era la primera vez que participaba en la primera versión no hubo nadie de Sudamérica, hubo solo una chica de Costa Rica y en esta versión ya estuvo Venezuela, estuvo Perú, estuvo Colombia y estuvo Centroamérica con México y éramos el grupo de las latinas. Y estuvimos allá durante un mes intercambiando planes y soluciones alrededor de cambio climático, creando esta red poderosísima de mujeres y regresé y han pasado otras cosas muy interesantes a partir de ese proyecto. De Bucaramanga a la Antártida, mano. ¿Cómo fue el primer momento en el que te hablaron de la expedición y de que tenías posibilidades de llegar a estar allí? Pues yo vi la información creo que en las noticias de esta idea y yo dije pues esto reúne todo lo que yo soy y en lo que yo creo. Entonces creo mucho en el poder de las mujeres trabajando juntas. Crecí, estudié en un colegio de solo mujeres. Estudié física que es un mundo muy masculino y me di cuenta también ahí del poder de las redes femeninas. Siempre he creído mucho en ese ambiente colaborativo que se genera entre mujeres y esa empatía y ese amor y ese cariño. Era un problema de ciencia y creo que la ciencia es uno de los caminos que nos puede ayudar a solucionar muchas cosas. Creo profundamente en la educación como una fuerza de desarrollo personal y profesional y pues creo que lo más hermoso que tenemos es el planeta y el cambio climático es la amenaza más grande que tiene este planeta. Entonces dije esto suena para mí voy a intentarlo y uno tiene que enviar un video explicando por qué puede ser parte de esto tiene que enviar evidencia de su trabajo como bueno yo he hecho esto esto unas cartas de recomendación su hoja de vida y ellas seleccionan a las personas y me seleccionaron. ¿Cuáles han sido los resultados más destacados de estas expediciones a nivel de descubrimientos de avance en la ciencia el hecho de que ustedes hayan ido hasta allí y que han encontrado? Bueno nosotros no estamos haciendo ciencia en la Antártida la Antártida tiene unos tratados de más o menos dos años y cada expedición científica tiene unos objetivos específicos y nosotros no lo estamos haciendo de esa manera o sea nosotros nos estamos limitando a trabajar en transferencia de conocimiento y de experiencias y en hacer divulgación científica e intercambio con los científicos que están en la Antártida entonces durante nuestra expedición visitamos las estaciones científicas en mi expedición visitamos seis seis estaciones los resultados yo creo que primero no se pueden medir todavía entonces es un proyecto de diez años yo te puedo contar lo que hemos hecho en Colombia pero yo creo que esto es como una cosa que va a tener tanto eco por muchos años porque además de estarle dando herramientas a una persona a cada una de las mujeres que están ahí está creando una red y las redes son lo más poderoso que hay en este momento es así como se inician los movimientos tú no conectas una persona sino que la pones en un entorno que tiene ochenta contactos de veinte países esto crece y el siguiente año son otras ochenta entonces crece más entonces la resonancia y el eco ha sido ha sido muy fuerte ¿cómo es la vida allí? ya te cuento ¿hay algún tipo de tribus o algo así que estén viviendo allí? bueno la Antártida no tiene no tiene nativos entonces nadie vive en la Antártida no es no es un territorio que se habita simplemente estaciones científicas entonces hay un tratado que se firmó en el sesenta y uno y en ese sesenta en mil novecientos sesenta y uno cuando empezaron a descubrir que este lugar era increíblemente precioso y que está lleno de recursos y de belleza pero además es muy vulnerable decidieron que iban a hacer un tratado entre diferentes países para protegerlo y que no se pudieran explotar recursos y que no se pudiera hacer nada que no fuera ciencia y colaboración no se pueden llevar armas es un territorio de paz entonces es un lugar o sea realmente es un lugar único para todos como humanos es 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 absolutamente precioso lo que tiene los países allá no se no se discuten entre científicos están es colaborando todo el tiempo y hay estaciones científicas que los turnos pueden ser de seis meses a dos años el turno más largo que tú puedes hacer en la Antártida son dos años porque psicológicamente es muy difícil la Antártida es la más preciosa del mundo pero tú te quedas dos horas por fuera y te mueres entonces es un lugar que a pesar de ser tan frágil es letal si un particular se antoja y quiere ir mira yo aprendí muchas cosas entonces hay turismo para ir a la Antártida hay turismo tú puedes coger un bote en Chile o en Argentina esas son las rutas más cortas que hay desde la Antártida porque también puedes ir desde Sudáfrica y desde Australia pero Sudamérica es la ruta más corta más corta y más emocionante porque el pasaje que hay se llama el pasaje de Drake y tiene una de las aguas más peligrosas y turbulentas de todo el planeta es fantástico y este lugar este camino dura tres días llegan a la Antártida y pueden hacer un tour por la península y pueden ver pues su belleza la Antártida a la gente te dice yo te lo voy a decir toda la entrevista es preciosa pero vivirla y verla te toca la vida y después de eso lo más cercano que yo llegué fue a Puerto Montt ¿y qué te pareció? impresionante es como estar en otro planeta y lo pone a uno muy reflexivo ¿no? por la geografía el ver como hay esas islitas que van saliendo y que ahí es donde nacen todas las las cordilleras es una cosa impresionante que es un buen regalo ¿y te hace sentir grande o te hace sentir pequeño? me hace sentir grande por estar en un mundo tan grande pero mira yo creo que para mí la mayor lección es ese puntico que somos o sea es tanta la belleza es tan monumental ese lugar que te muestra que somos un puntico en el universo como humanos y que a veces abusamos mucho y tomamos más de lo que merecemos y de lo que podemos super genial genial espectacular pero finalmente entonces si alguien quiere y se antoja a viajar ¿qué debería de hacer? tiene tres opciones se puede ir de turista se puede ir de científico o de científica o se puede ir de técnico eso me pareció espectacular porque imagínate que mucha gente se mete de científica o abriguar todo pero bueno carpintero en la Antártida plomera en la Antártida entonces todos esos trabajos que son tan normales acá en la Antártida se vuelven un desafío muy grande y no todo el mundo va a hacerlos obviamente son unas condiciones imperionantes ¿no? el frío que hace en la Antártida en el invierno puede llegar a menos 70 grados centígrados estamos hablando de temperaturas muy bajas ¿y el máximo tiempo que dura una persona allí cuánto es o cuál es el tiempo promedio? los turnos creo que los turnos o sea los que te permiten hacer es de dos años porque además es un paisaje completamente blanco entonces para la cabeza humana de verdad psicológicamente es un impacto muy fuerte yo te puedo contar que en nuestra expedición había muchas chicas de Australia 40% el grupo era de Australia y a las dos semanas estas chicas decían que extrañaban el verde que extrañaban o sea yo no pues yo yo no lo alcancé a extrañar nada porque sabía que este lugar era una vez en mi vida pero estas chicas sí lo extrañaron entonces psicológicamente además que es un lugar que hay mucho silencio no hay conexión de internet normalmente no hay humanos que es maravilloso para la gente pues que es muy social es muy difícil es muy peligroso igual entonces no es un paseo es un paseo dependiendo de la persona ¿no? porque es algo que no es para todo el mundo sí, sí, sí dependiendo yo lo sé la entidad tiene muchas reflexiones tiene muchos puntos de vista hola bom dia yo soy Norma Barbado do Brasil convido a todos a escuchar escuchandoando escuta y emprende maná crianza orgánica los peces producidos en los novedosos sistemas de maná crianza orgánica viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas de manera segura trazable y sostenible maná comercializa tu producción de peces crustáceos y moluscos de consumo humano así como vegetales orgánicos y te acompaña en el proceso de principio a fin la próxima vez que pidas pescado que sea de maná crianza orgánica y disfrútalo pero aprovecho para invitar a los oyentes si no se le miden por lo menos si midan se le va a llegar hasta Puerto Montt que es impresionante bellísimo es es una geografía única la comida es impresionante solamente mariscos y vinos deliciosos y se deja es bien bien chévere bueno vamos a cerrar el capítulo de la Antártida y vas a contarnos otras iniciativas que has tenido que tengan que ver con el tema de la sostenibilidad y la educación ¿en qué más andas? bueno dificilísimo cerrar el tema de la Antártida porque no hemos hablado de pingüinos pero bueno te voy a contar te voy a no pero afortunadamente estamos en formato estamos en formato podcast entonces podemos retomarlo en un ratito bueno yo te conté que yo era física yo trabajo tiempo completo en un laboratorio de petrofísica para la industria del petróleo entonces soy una firme convencida de que de que este planeta necesita transformaciones hacia adentro desde afuera como ciudadanos como habitantes de una casa en todos los frentes de trabajo mi trabajo es desde mi industria tratar de generar soluciones entonces acá en Europa estoy liderando más de cuatro iniciativas para hablar de energía de transición de proyectos que nos permiten movernos hacia energías limpias estamos trabajando en temas de sostenibilidad desde la industria del petróleo trabajando mucho con estudiantes también que tienen muchas ideas muy buenas eso es como yo tengo dos trabajos entonces eso es de día de día estoy metida en esto y en la noche a partir de esta experiencia de la Antártida pues esto era un proyecto único mujeres ciencia Antártida pingüinos salió una iniciativa muy linda que se llama Antártida para valientes y es un proyecto educativo que inició en Colombia pero ya hemos llegado a muchos otros países donde les explicamos a las niñas y a los niños de más o menos 6 a 99 años qué es el cambio climático pero hay algo que nos identifica muy fuerte y es que tratamos de transmitir este mensaje desde el amor entonces les mostramos los pingüinos y les mostramos por qué debemos protegerlos nos enamoramos de ellos y a partir de esa sensibilización pasamos a la acción y al compromiso entonces tratamos de no llevar ese mensaje tan fuerte que es el cambio climático que sabemos que es tan nefasto sino que tratamos de ver cómo podemos movernos no desde el miedo sino desde el amor entonces eso hago en las noches de 6 a 12 y ya de resto no tengo vida social trabajo mucho pero vale la pena me ha acercado a gente maravillosa entre 2017 y 2018 estuvimos en frente de más de 8000 personas hablándoles de lo importante que es cuidar este planeta y hablándole a esta generación de valientes que es lo que necesitamos necesitamos muchos valientes que reflexionen en la forma en la que estamos consumiendo en la forma en la que estamos comiendo en la forma en la que nos estamos movilizando y en la forma en la que estamos eligiendo nuestros líderes ¿cómo nos conectamos con Antártida para valientes? es decir si yo tengo una comunidad o un colegio que quiere vincularse a esa iniciativa ¿qué debe hacer? bueno en este momento Antártida para valientes fueron dos años de mucho trabajo de tres horas de sueño cada noche pero ya en este momento somos un equipo de trabajo y en este equipo de trabajo de gente talentosísima de todas las diferentes profesiones con diferentes habilidades y de diferentes países estamos trabajando en la propuesta de 2020 entonces por el momento pueden seguir nuestro trabajo en redes sociales estamos en Instagram como Antártida para valientes tenemos una página web que se llama Antártida para valientes y nos pueden escribir acá si quieren ser voluntarios y nosotros les vamos a asignar un rol la última oportunidad que estuvimos en Colombia fue para el Día de la Tierra estuvimos aquí en abril el Día de la Tierra y en la misma semana era el Día de los Niños entonces decidimos hacer un concierto taller para la Tierra en el Día de los Niños y tuvimos un concierto precioso en el Museo Nacional de Bogotá que nos abrió las puertas y la pasamos jugando y riéndonos y aprendiendo de pingüinos ¿qué han hecho para recuperar la capa de hielo en la Antártida? pues no hay una capa de hielo entonces la Antártida se está derritiendo se está derritiendo a un nivel mucho más acelerado de lo que de lo que esperábamos de lo que se previste de lo que ha pasado en los últimos años y todo esto es efecto del calentamiento global entonces lo que está pasando es que nosotros estamos generando unos gases y esos gases son diferentes gases pero el principal es el dióxido de carbono entonces cada vez que usamos energía cada vez que usamos energía de cualquier manera en el carro prender las luces todo esto está generando unos gases que se van a la atmósfera estos gases que están en la atmósfera absorben la radiación natural de la tierra y entonces no permiten que la radiación se vaya hacia afuera sino que se queda dentro de nosotros es como si creara una película alrededor de la tierra que no permite que el calor se vaya entonces eso es lo que está calentando la tierra y esos cambios de temperatura que para nosotros como humanos nos quitamos y nos ponemos capas de ropa no es lo mismo para los animales que no se pueden adaptar a esos cambios y no es lo mismo para esos territorios tan frágiles para nuestros ecosistemas tan frágiles entonces los nevados de Colombia se están viendo afectados la Antártida se está viendo afectada entonces lo que nosotras estamos haciendo desde Cuba y desde cada una de nuestras profesiones es poner planes y trabajos desde nuestro frente entonces hay una frase muy poderosa que me encanta y es pensar global pero actuar local entonces nadie en cambio climático no va a tener una sola solución sino que va a tener muchas soluciones y depende de muchas personas de muchas profesiones entonces acá nosotros no somos las salvadoras ni las heroínas pero les podemos decir que desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche estamos pensando en esto entonces mi trabajo especialmente se enfoca en la industria del petróleo y se enfoca en la educación en la educación para niños pero estoy fascinado con la charla porque no solo aprendemos sino que pues es un tema que es obligado para cualquier ser humano y hay algo que te quería preguntar al respecto y es ¿por qué si lo del cambio climático es tan evidente si todos los científicos coinciden en lo mismo siguen habiendo gobernantes que se niegan a aceptarlo? por intereses económicos básicamente nosotros construimos nuestro sistema el modelo que enriquece a un par de personas y ese par de personas está interesado en que sigamos distraídos mirando cosas que no son que sigamos consumiendo y que los dejamos que los dejemos seguir almacenando cantidades impresionantes de dinero yo tenía una idea de lo que era el dinero en Colombia y mudarme acá a Londres fue otra dimensión tú abres los ojos a lo que realmente es el dinero entonces los intereses económicos son los que mueven esta falta de lo que nos está haciendo destruir ese planeta bien ahora ahora sí pasemos a hablar de algo más feliz que son los pingüinos ¿cuántas especies hay? ¿cómo funcionan los pingüinos en su hábitat? ay no sé tanto no sé no sé tanto de los pingüinos pero lo que sí te puedo decir es que son los llamaban las aves tontas entonces los llamaban las aves tontas porque no sabían volar los pingüinos no vuelan pero son unas aves hasta que los vieran en el agua entonces en el agua no sé si nunca los has visto tienes que buscar un video ya mismo en youtube porque son muy rápidos pasan casi el 80% de su vida en el agua comen ahí los pingüinos son un ejemplo de una especie colaborativa cuando se van a tener sus hijos están en grupos y estos grupos se rotan porque están en este lugar tan frío y que hace tanto viento se rotan para que no se congelen los de afuera y se van metiendo en este circulito para protegerse son ¿cómo se dice esto? igualitarios en género porque la mamá y el papá cuidan a su hijo entonces después de tener el huevo la mamá se tiene que ir a alimentarse y el papá queda empollando ese huevito en sus piecitos para que no se caiga al suelo y no se congele entonces son una especie que es un simbolismo de fuerza porque son bien fuertes yo los veía y entre si no me reía lloraba porque son tan maravillosos tan chiquititos pero ahí parados en ese lugar yo con 10 capas de ropa la cara envuelta y estos ahí campantes entonces son una especie admirable admirable son inspiran ternura pero son un ejemplo de tenacidad que bien ¿qué otra especie hay allí? bueno el segundo animal que más es que pues es un ecosistema muy rico entonces hay muchas ballenas en nuestra expedición tuvimos la fortuna de ver muchísimas ballenas en una de las noches de las tardes salía a tomar aire y pude contar 15 ballenas al mismo tiempo entonces las ballenas son increíbles hay un animal que es creo que se llama el lobo marino leopardo se llama leopardo y su cabeza es casi tres cabezas de un ser humano es muy grande pero él es el rey de la cadena alimenticia y tuve nuestra oportunidad de ver uno de encontrarnos uno porque uno no los busca son muy muy intimidantes te miran como si fuera un pedazo de comida y eso me parece una lección de vida impresionante o sea me puede comer en un segundo no le importa me come como nada fue lo más impresionante que pude ver ¿y cómo fue el régimen de alimentación de ustedes allí? bueno pues la verdad uno tiende a comer mucho más porque porque hace mucho frío entonces tu cuerpo demanda muchas más calorías yo hice una preparación yo soy muy deportista entonces pensé que físicamente iba a ser más exigente no lo fue no estuve comes mucho pero no comes o sea no se siente tanto yo no soy vegetariana pero soy muy consciente del efecto de la carne en el medio ambiente entonces no como carne generalmente como una vez cada dos meses como que había mucha conciencia ambiental muchas personas veganas el veganismo son aquellos que no comen no comen no comen ningún producto animal bueno entre otras cosas que hacen pero en la comida no comen productos animales entonces como todos estamos tan tan conscientes de que cada decisión cuenta había mucha mucha conciencia a la hora de comer no se puede llevar comida cuando aterrizas nosotros vivimos en un barco pero tú sabes que uno de colombianos siempre se lleva un bocadillo en el bolsillo ¿cierto? sí los más sencillos los más precavidos se llevan un tamala nosotros nos llevamos así como un cosita en el bolsillo allá un veleño sí obvio uno nunca sabe y entonces allá no se puede llevar nada porque tú no puedes contaminar el ambiente de los animales entonces no puedes dejar una brona de ninguna galleta o algo porque eso le haría mucho a los animales a los pingüinos principalmente tuviste la oportunidad y hay otra cosa muy interesante sí los pingüinos se pueden identificar desde muy lejos por el olor porque huelen porque cuando cuando cagan huele mucho huele desde muy lejos entonces es una nota y la otra cosa es que se pueden identificar los parches desde el espacio porque comen unas algas que son rosadas entonces todo su territorio es muy rosado hay muchas cosas fascinantes pequeñas que tú no te imaginas como humano y ellos allá te lo muestran los pequeños grandes detalles ¿cómo es la vida nocturna? no hay vida nocturna la Antártida tiene casi todo el día de luz o casi todo el día de oscuridad entonces en el verano que fue cuando nosotros fuimos había mucha mucha luz hasta las pues yo no llevo pues si llevo lo que no miraba pero yo creo que 11 de la noche tú ves luz normal como 6 de la tarde en Colombia entonces ¿hasta qué hora? 11 de la noche 11 y media no sé es que no se oscurece realmente se hace como una se baja pero no se oscurece y o sea que no viste estrellas no yo no vi estrellas creo que más es un lugar para ver auroras reales pero pero no en la parte donde yo estaba yo estaba apenas en la península y esa es la otra cosa formante es un territorio que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y en un mes nosotros alcanzamos a ver una esquinita ¿cuál es el idioma que se habla allí? no pues inglés porque es como la ciencia yo creía que inglés es el idioma en el que a veces en la noche yo decía no puedo hablar más en inglés estoy entrenada y había algo muy curioso que me encanta contar y es que teníamos como en el restaurante donde comíamos habían tres áreas el área del silencio que tú no hablabas para nada el área del murmullo y el área de hablar normal porque imagínate tú un mes con las mismas personas sin comunicación exterior pues aislado completamente pues ya te cansas de todo entonces hay días que te levantas y no quieres hablar con nadie entonces te sientas en la zona de silencio y eso me pareció muy lindo para poder respetar las diferencias de todas Paula ¿qué crees que viene para ti a futuro en tu profesión y en tu carrera? bueno yo me estoy preparando de muchas maneras para trabajar en definitivamente sector de energía quiero estar preparada para poder tomar decisiones que afecten a muchas personas entonces si me preguntas ¿qué quiero hacer cuando sea grande? diría que quisiera ser ministra de energía de transición quisiera quisiera poner mi conocimiento técnico y mis habilidades para poder guiar al país en lo que vamos a hacer para hacer esa transición de energía Colombia es un país muy vulnerable frente al cambio climático entonces tenemos una tenemos tantas cosas por hacer primero para reclamarle al mundo que los que están emitiendo más tienen que prestar más atención y tienen que cuidarnos más porque somos muy biodiversos somos el segundo país más biodiverso del mundo y esa biodiversidad se tiene que proteger y así me veo me veo cuando grande pero no sé cuándo se hace grande vamos a ver qué pasa uno planea pero no se sabe y para terminar cuéntanos cómo es tu día a día en Londres bueno yo me levanto muy temprano me levanto a las 6 6 y media hago yoga generalmente a veces leo como las cosas que planeo mi vida me voy en bicicleta al trabajo trabajo a 40 minutos de mi casa y esa es una terapia buenísima porque como soy tan hiperactiva y con tantas ideas entonces estar 40 minutos en una bicicleta te ayuda a despejar la mente y de ahí salió el proyecto de Antártida para valientes de ahí han salido las ideas que más han tocado mi vida y llego a trabajar todo el día al mediodía trato de ir a correr tenemos un bosque entonces me gusta mucho correr y en las noches pues trabajo en Antártida para valientes o hago con amigos o hago deporte acá hay una clase de Zumba que es muy colombiano entonces me encanta no me la pierdo y ya leo mucho soy muy lectora disfruto mucho la lectura converso mucho con mi familia soy muy apegada de ellos entonces mi mamá vive en Colombia y me encanta siempre decirlo porque a pesar de que suene muy cliché es mi papá trabaja en una plaza de mercado y mi mamá es una auxiliar de enfermería entonces todo lo que yo he podido vivir cada una de las experiencias desde montarme un avión por primera vez desde salir de Colombia por primera vez han sido gracias a la educación a una educación pública entonces la UIS me dio la educación que tengo y esa educación me abrió todas las puertas y me ha hecho muy feliz y me ha hecho conocer gente maravillosa y así se van mis días ya hago deporte como duermo comidas tres hablo en podcast contigo ¿cuáles son tus libros recomendados para nosotros? esa pregunta está muy cool disfruto mucho mi libro favorito se llama ensayo sobre la ceguera de José Saramago es un escritor portugués que tiene una tiene una sensibilidad muy muy grande frente a la humanidad y frente al poder entonces escribe de una manera diferente no tiene signos de puntuación sino que te hace leer de corrido y eso me parece impresionante tienes que estar muy contenta me encanta José Saramago he tenido gusto de leer algunos escritores colombianos hace poco leí a Ángela Becerra Ángela Becerra porque tiene un libro que se llama Amores Negados me pareció espectacular entonces me gustan creo mucho en el poder de la literatura porque nos vuelven muy humanos nos hace generar mucha empatía ¿qué más? pues yo creo que quería que no sé qué más recomendarte hay un libro que se llama Human no sé quién escribió pero es espectacular es un marciano que llega a Cambridge y llega a matar a un matemático que descubrió espérame no te aburras todavía espérame que es buenísimo suena Terminator este marciano viene a matar a un matemático que descubrió una fórmula que puede subir a la humanidad a otro nivel de inteligencia pero llega y empieza a describir a los humanos entonces dice no entiendo le está mandando sus reportes a los otros marcianos y les dice no entiendo esta gente empaca todo empaca la comida se empacan ellos en ropa la ropa les da el estatus social es horrible y además hacen algo que muestran los dientes para saludarse el uno al otro y cuando habla de mostrar los dientes es sonreír ay no me parece divertidísimo entonces como describe esta raza amana tan incoherente me encanta ese es otro recomendable Paola llegamos al final de cuentos muchas gracias por la oportunidad de permitir contar esta esta historia bueno espero que nos encontremos en el camino y mientras nos encontramos que nos escuchemos en Escuchando a Dios muchísimas gracias sigan con su trabajo llegaste hasta el final entonces te gustó ahora puedes decir Escuchando Ando comparte este episodio y descarga más en EscuchandoAndo.com o en tu plataforma favorita hasta la próxima El anterior episodio fue una presentación de ¿Te apasiona el deporte al aire libre? ¿Imagina sistemas de transporte especialmente diseñados para tus más preciados artículos? Suma Paz crea soluciones funcionales a partir de situaciones cotidianas diseña y fabrica maletas a la medida especialistas en fabricación de maletas inteligentes para deportistas y videógrafos en la línea Páramo encontrarás soluciones para transportar y proteger tu bicicleta en viajes largos si la bici forma parte de tu vida con Páramo podrás llevarla a donde quiera que vayas encuéntranos en sumapaz.in o en Instagram como arroba sumapaz Descarga los episodios gratis en EscuchandoAndo punto com Maná Crianza Orgánica Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná Crianza Orgánica viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas de manera segura trazable y sostenible Maná comercializa tu producción de peces crustáceos y moluscos de consumo humano así como vegetales orgánicos y te acompaña en el proceso de principio a fin la próxima vez que pidas pescado que sea de Maná Crianza Orgánica y disfrútalo y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas no te quedes con esto para ti solo suscríbete a nuestro canal EscuchandoAndo punto com es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esa información positiva esta experiencia inspiradora recuerda que estamos en todas las plataformas digitales comparte 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 comparte